La Municipalidad de Jalapa se encuentra emplazada, lo que ninguno de los sindicatos que funcionan en la Municipalidad de Jalapa lograron hacer, si lo hicieron las personas que fueron contratadas por el actual alcalde Elmer Guerra, por el emplazamiento otorgado por el Juzgado de Trabajo y Previsión Social, según el expediente 01173-2016-00122. La Municipalidad se encuentra emplazada y con ello no podrán contratar ni expedir personas en esta institución. Empleados a los que les deben salarios de los años 2014 y 2015 podrían ser los que solicitaron el emplazamiento, aunque otras personas aducen que es la forma de garantizar que los empleados de confianza del alcalde no sean despedidos al ingreso del alcalde electo para el periodo 2016-2020. El aún abogado defensor de los sindicalistas y concejal de la Corporación Municipal Presidente Lic. Josué Lemus Navas al preguntarle sobre el emplazamiento de la institución manifestó lo siguiente. Sí, mire, hay un pacto colectivo de condiciones de trabajo que no obstante haya un emplazamiento que se haya originado en la municipalidad, pues los empleados de confianza necesariamente, si están buscando una estrategia para proteger a empleados de confianza, incluso están incurriendo en ilícitos. En ilícitos que en su momento van a estar terminando por parte de las autoridades entrantes a efecto de iniciar los procedimientos correspondientes. Nosotros no podemos trabajar con gente que necesariamente no ha brindado la confianza necesaria a la población. Y no es tanto el empleado de confianza para el alcalde, sino el empleado de confianza o el trabajador de confianza para el pueblo. Entonces aquí tenemos que visualizar nosotros primeramente el aspecto relacionado con la protección y el bienestar común de la ciudadanía. De sobra se sabe pues que la administración municipal no ha rendido los frutos deseados, no sólo por una mala administración de gobierno, sino además porque los trabajadores o el equipo de trabajo tampoco ha contribuido en buscar el bienestar del municipio. ¿Este emplazamiento no es por los empleados que ustedes han defendido? No, los empleados que nosotros hemos defendido y a los que verdaderamente tienen derecho de conformidad con el pacto colectivo de condiciones de trabajo están efectivamente reinstalados de conformidad con las resoluciones ya demandadas de los juzgados correspondientes. Este emplazamiento, pues no tengo conocimiento yo plenamente de quienes sean las personas que lo están solicitando, pero nosotros haremos las averiguaciones necesarias, porque en su momento tenemos que conocer también, ¿verdad?, al momento de ser notificados si es que existe tal emplazamiento o no, y la forma en que se dio ese emplazamiento. Bien, de esa cuenta nosotros sabemos que la municipalidad está quebrantada y está funcionando mal debido precisamente a la gestión de algunos trabajadores que han sido no bien ponderados dentro de la gestión municipal. Entonces, no bien ponderados precisamente porque han actuado de mala fe dentro de su gestión. Entonces, todas estas personas obviamente van a ser estudiadas minuciosamente, va a haber una auditoría específica para ellas y no tienen que dudar en ningún momento de que las persecuciones correspondientes se van a venir. Lo que se habla de las personas que ya fueron reinstaladas por orden de juez, el juez ya lo dio, pero no quisieron devolverles el trabajo, ¿cuánto tiempo podrán pasar para que ustedes hagan cumplir esa orden de juez? Entonces, vea, nosotros sabemos y tenemos conocimiento que en la actualidad existe un sinfín de certificaciones al Ministerio Público por desobediencia, desobediencia patronal. No se ha gestionado esa desobediencia, no entiendo por qué el Ministerio Público no ha actuado en relación a esas desobediencias, son circunstancias que de hecho se deben de prever y entender que se debe actuar, que están pendientes. Se va la administración y no se ha procedido en relación a las desobediencias. Yo le pregunto esto, licenciado, porque realmente si la municipalidad está emplazada, nadie podría ser contratado ni nadie podría ser despedido. Pero esta contratación, o sea, la reinstalación fue antes, por orden de juez, fue antes de ser emplazada. Por supuesto. Eso implica que tenemos que cumplir con las órdenes judiciales. Y las órdenes judiciales están efectivamente ya estructuradas en sus dos etapas procesales, en sus dos instancias, que es lo que manda la Constitución dentro de un debido proceso. Y eso nos confiere a nosotros las pautas para cumplir con la resolución. Nosotros no vamos a incurrir en delito, no vamos a incurrir en infracciones a la ley, vamos a respetar las disposiciones judiciales, vamos a respetar el Estado de Derecho que tanto funcionario en este país ha quebrantado. Queremos cumplir al pie de la letra cada circunstancia que se haya dado a efecto de no ofender la dignidad del trabajador, la dignidad del verdadero trabajador, porque tenemos que verlo desde esa perspectiva también, porque no podemos aceptar nosotros contubernios para comisión de hechos o pactos colusorios para tratar de perjudicar la buena labor que tiene que desarrollar la municipalidad. Entonces, en ese sentido es que se ha trabajado, en ese sentido es en que se debe seguir trabajando.